Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo ver mi casa desde Google Maps con la app Street View en Android o iPhone antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo desde que salió al mercado Google Maps muchas han sido las funciones que se le han ido agregando para convertirse en una de las mejores aplicaciones por ello ahora puedes disfrutar de una nueva presentación de Google Maps y Google Earth denominada Google Street View con esta podrás hacer giros de 360 y 290 grados para que puedas visualizar una calle específica y de esta manera ver tu casa esta aplicación también te permite encontrar cualquier dirección que necesites y puedes hacerlo desde el lugar en el que te encuentres la plataforma de Google Maps es muy sencilla de usar y su velocidad de navegación es mayor así podrás tener un mejor servicio en cualquier parte del mundo además te permite hacer fotografías basadas en la temperatura clima y horario en caso de que quieras localizar tu casa haciendo uso de esta aplicación debes tener en cuenta que para hacerlo desde el sistema Android debes dirigirte a Play Store una vez dentro colocarás el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda al ubicarla tendrás que ingresar en la misma para oprimir el botón de instalar cuando el proceso finalice vas a acceder a la aplicación en la pantalla principal dirígete a la parte superior derecha donde ubicarás y seleccionarás la opción de capas esta se encuentra identificada con el icono de un cuadro sobre otro cuadro una vez que hagas esto se abren unas opciones donde encontrarás distintos mapas aquí también vas a tener la sección de explorar en este apartado vas a hacer clic en street view de esta forma pasarás a la capa de los mapas con fotografías de 360 grados una vez que oprimas el botón inmediatamente será aplicada la función en el mapa disponible al hacerlo notarás que aparecen unas líneas azules estas se encontrarán reflejadas donde existe una vista de 360 grados ahora para que puedas hacer un acercamiento y ampliar tu visión debes hacer clic en cualquier punto de dichas líneas así poco a poco podrás encontrar tu casa así como también algún lugar al que debas ir y no sepas cómo llegar otra de las ventajas que te ofrece esta aplicación es que te da información detallada de cualquier sitio que quieras visitar para que tengas conocimiento del mismo antes de llegar y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós